¡Suscríbete al canal! ¿Qué os parece dos vídeos al día en este canal? Yo ya lo había hecho antes Pero no sé si es conveniente ¿Vale? O sea, vosotros veis los dos vídeos del canal Cuando se suben O veis el vídeo cuando se sube o lo veis al día siguiente ¿Vale? Me gustaría saber un poquito Tener un poquito de feedback por vuestra parte ¿Cómo veis los vídeos? ¿Vale? Si en cuanto se publican Si lo veis más tarde, si lo veis al día siguiente Si os da tiempo a ver dos vídeos Porque también tengo un canal secundario, ya lo sabéis Tengo un canal secundario en el que también subo dos o tres vídeos al día En total subo de tres a cinco vídeos al día ¿Vale? Porque me da tiempo a hacerlo, ¿vale? Por la mañana Y quiero saber vuestro feedback Con respecto a los vídeos, si es demasiado Si es saturar, yo no tengo problema, ¿vale? De hecho quiero centrarme mucho más en YouTube Y quiero saberlo, ¿vale? Por otro lado, ese es el momento De mierda en que te pido que te suscribas Porque me ayuda muchísimo que te suscribas Al canal si no lo estás, que dejes un like También ayuda bastante, visites el canal secundario Y recuerda que estamos en Twitch Todos los días, ¿vale? He vuelto a retomar las ganas de streamear Y estoy streameando indies a saco ¿Vale? Y me apetece bastante A veces voy un poquito al lore Pero de resto, puros indies en Twitch Ahora, dejando todo esto a un lado Eh, perdonad estas pintas Que parezco un puto vagabundo Con esta, bueno, un puto vagabundo Con respeto a la gente que está en la... Con respeto Vaya funa me voy a comer Parezco, mira Estoy hecho mierda, tío Estoy asqueroso Pero bueno Bienvenidos a Wizordum Y perdonad todo este off-topic De entrada de vídeo ¿Vale? Eso Feedback, por favor En los comentarios con respecto a los vídeos Podéis visitar el canal secundario Podéis suscribiros Dejarte un like De esas cositas Venirte a Twitch Todos los días Y... Poco más Streameo por la tarde, ¿vale? Hora de Españita Por si queréis calcular Pero bueno, tienes enlace abajo Y ya está Bienvenidos Wizordum Está muy, muy guay este juego Me llamó muchísimo la atención Es una versión bastante early De hecho es una demo La versión 0.1 Pero tiene muy buena pinta, ¿vale? Greenbrook Outkirts Level 1 Dos minutos Logro Ah, tiene desafíos ¿Vale? Terminarlo antes del tiempo Que marca aquí Matar a todos los enemigos Recoletar todos los tesoros Y encontrar todos los secretos Tiene dificultades también Vale ¿Qué pasa si pongo Nightmare? A ver Novatos demasiado fácil Journeyman es lo moderado Master Los enemigos tienen 10% más de vida Resión 25% más de daño Pero también ganó 20% más de puntos Nightmare Cabrón De una, ¿eh? Creo que se parece un poquito Al figurat de este juego Aunque un poquito más cartoony, ¿no? Por lo que estoy viendo ¿Qué pasa? No veo Está buggeado Estoy atacando Pero no se ve nada Espérate, ¿es así o...? Vale, ahora He tenido que reiniciar el juego, tío No se veía nada Vale Como veis Tiene este aspecto De De boomer shooter El estilo Doom De los antiguos El Exen El Wolfenstein A mí ese estilo me encanta ¿Vale? Creo que es un estilo Que no pasa de moda Anda coño Mira, si puedes destruir todo Lo único que no voy a hacer Es rushearlo ¿Vale? Voy a ir tranquilito Y no me lo va a pasar En los dos minutos Que marca el juego Voy a ir de chilling ¿Tenemos alguna otra arma? No Coño ¿Cuántos enemigos hay? Muere, perro ¡Vamos! Soy un puto pro A esta mierda Vale Entiendo que hay que Recolectar todo, ¿no? Una poti Vale Te doy ya suficiente vida, ¿no? No hace falta una llave Necesitas una gold key Ok Esto es armadura Dios Te lo juro Que me encanta El aspecto De boomershooter Tío Joder Con cuidado, ¿eh? Con estos Conorreas Espérate Voy a por la poti Que me dejé antes Me acaban de reventar El culo Lo que me gustaría Es un arma, loco A distancia, creo que decir Venga, tonto ¡Ay, Dios! En toda la cara Perro Me están matando Los magos ¿Esto es algo? ¿Cómo exploro? Es increíble ¿Cómo exploro, no? Seguro que ni vosotros Lo visteis ¿No hay bichos? Espérate ¿Puedo recolectar Los arbustos? O sea Los que tienen vallitas Esta puerta Se abre desde otro sitio ¿No? Ahí está la llave ¡Uuuu! Un arma nueva Vale ¡Ja, ja! Ahora sí, cabrón Venga Te lucho en las mismas condiciones Pendejo ¿Cuántas balas? Ah, vale Tengo 30 balas Joderine Como las hostias Es que soy Soy un trozo de basura Es que ¿Por qué Tengo este instinto De exploración? Esto no se puede abrir Una poti Esto tampoco se puede abrir ¿Se puede destruir esto? Aquí hay algo, ¿no? No Tío, me encanta El apartado artístico Te lo prometo Súper colorido Ostias Vale, muerto Los hechiceros son mi némesis, ¿eh? ¡Ja, ja! Perdón ¿Esto es una trampa? Ah, no ¡Ja, ja! Perdón, otra vez, gente Tira, tontito Hay un camino hacia abajo Joder Vale No me juzguéis Por favor Si juego mal No me juzguéis ¿Vale? Beber Comer Es mi primera vez Y estamos en máxima dificultad ¿Eh? Vale Vale, por aquí ya está Otra poti Estamos a tope Esto no se hace nada Hostia, no me quedan hechizos ya, ¿eh? Coward Vale Hay que ir tocando todo, tío Esto es igual que los doom antiguos, ¿eh? Tenemos un... ¡Tenemos un mapa! ¡Qué guapo! Vale Eso es una sala de tesoro A la que se accederá de alguna manera Ah, por aquí Nice Vale Me está flipando el juego A un nivel bastante alto, ¿eh? Por aquí ya fuimos Ok Hay una poción violeta ¡Uh! Se pueden pegar entre ellos Está genial saberlo, ¿eh? Vale Vale A los melés Hay que pegarles a melés Para ahorrar maná, ¿sabes? Y a los magos No vi un mago ahí Esto no es nada Esto no se puede abrir Ahí hay otra puerta, tío Vale Eso es para bajar ¿Cuadro? No Aquí tampoco Aquí tampoco ¿Cómo accedo, tío? The door opens elsewhere Significa que se abre por otro lado, ¿no? Entiendo Entiendo yo Vale Para abajo, tío ¡Hostia! ¡Que saltan! ¡Haz de puta! Me matan ¡Qué cabronazo, tío! Vale No hay botón por aquí De nada Vale Por ahí había una trampa, ¿eh? Gente ¿Qué tal lo veis? Se ve bien, ¿no? ¡Mierda! No hay un botón para desactivar trampas o algo Vale ¡Ahora! Vale ¿Qué es esto? Ah Something moved in the distance La puerta de arriba, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! No le creo Vale A ver el mapa No me queda muy claro el mapa, la verdad Se ha abierto la puerta Se ha abierto la puerta Vale ¿Esto qué es? Consumir Elixir ¡Ah! Elixir de vida Vale ¿Veis? O sea que los mapas tienen bastante chicha Los mapas Los mapas tienen bastante chicha ¿Eh? Que guapo Cerro Cerro No El arbustito El arbustito que quería pillarlo, tío Porque los he roto todos Ok Dice que hay que pasarse eso en dos minutos Es imposible, ¿no? Vale ¿Y cuál es la puerta de la llave? Mira, arbusto Comerte Te dan dos de vida Vale ¿Ahí cómo se entra, loco? ¿Cuál es la puerta de la llave, tío? ¡Ah! ¿Esta? Eso parece final del nivel Exit level Pues me ha quedado Espérate un momento Me ha quedado por ahí La capa Buah Me ha quedado un tesoro Que no sé pillar Mira Es desde abajo ¿Lo buscamos? Buscamos entrar por ahí Vale Por aquí nada Por aquí nada Por aquí tampoco Aquí solo hay un Solo hay una bajada, tío Vale Solo está esto Voy a probar, ¿vale? A ver si lo encontramos Por algún casual Aquí tampoco hay nada Negativo Negativo Pilar Aquí tenemos dos caminos Tenemos este Tenemos este Que sube Y tenemos este Que baja A ver el que sube ¿Será este? Claro, por aquí vinimos Por aquí salimos A ver el otro A ver si hay otro camino aquí abajo Que no hemos visto Bueno, no tiene pinta Es igual Hay una puerta secreta Ahí dentro Buenas, Heria Oye Oye, pues Ni idea, chicos Pues ni idea Cómo se llega ahí Tiene que ser Alguna puerta Secreta Pues qué pena Ni idea Fin del nivel ¿Y por aquí? ¿Alguna puerta secreta? Qué pena, tío Nos hemos dejado eso 39 enemigos 3 de 9 Me faltaron 6 secretos Hostia Cabrón Part time Dos minutos Toma, por aquí Y yo me he hecho 11 11 Me han faltado 6 secretos ¿Dónde vas? 6 secretos Me han faltado Pero si he explorado todo, tío Hola, Jelly Bean Está aquí mi perra Eh, anillos de No sé qué Vale Si te tiras al agua Ah, vale No puedes lanzarte al agua Dije Igual ese símbolo Es para que le dispares ¿Sabes? Pero no Vale Voy con la calma, eh Explorando Este es un camino Para subir Tócate la polla, tío Tócate la polla, eh Aquí Detrás de la enredadera Cabrones Hay que darle con la E a todo Lo que no sé si habrá botones Hostia, mira ese empalado ahí A los que tengas que darle con el En plan O sea, un botón arriba Tengas que darle con el hechizo ¿Sabes? La madre del anillo de fuego, tío ¿Ves? Como eso de allí No puedo Secreto por aquí Yo clico todo, eh Lo han reventado a sus colegas Lo que juego, ¿no? ¿La estatua esta, tío? Te diré una cosa El hecho de que tengas que hacer click en todos lados Es algo que a mí no me gusta particularmente A mí me gustaría que el secreto Lo vieras Lo vieras De alguna manera, ¿sabes? Siempre alguna pared agrietada Ahí, perra ¿Me entiendes? Vale, por ahí no puede pasar Que la pared que tiene el secreto Tenga algún indicador Bastante disimulado, ¿sabes? Precisamente para que no tengas que estar clickando en todos lados Que puede llegar a resultar molesto Perder un poco la inmersión Mira, encerrete Pero vamos, por ahora es mi única crítica, entre comillas Qué rico, la vida está llena Ta-ta-ta-ta Joder No vamos Ratas Cerosa Calis Habrá bosses en este juego Ojalá Vale, me estoy dejando una habitación atrás Lo sé, ¿vale? Vale Va, esto se abre por otro lado Entonces es por aquí Ok Vaya, salto pegan, tío Abajo, ¿no? Hostia ¡Me gorro! Hostia, me he encerrado Yo rascándome el brazo Aquí tiene que haber alguna entrada secreta Para algún lado ¿No? Qué raro Elixir Bien Beber La vida está llena Vale, ¿esto qué es, tío? Blue Magic Bar Oh Ok Hostia, pues ahora hay que deshacer tocar ¡Mierda! Claro Claro Esto de puta ¿Y esto qué es? Un elixir de vida, quizás Como mola, ¿eh? Deshaciendo el camino Se abren caminos nuevos Bueno, muevo ¿Caminos secretos por aquí? No El mapeo del juego es muy bueno No puedo saltar ni nada No Me quedé sin maná Puta sin maná ¡Loco! Vale, el mago primero Estoy atrapado Vale, me tomo la poti Me como esto Me quedé encerrado, tío Ahí Casi muero, ¿eh? ¿Qué escucho, tío? Esto es todo el serrete Que ya lo vimos Aquí nada ¿Tú faltas algo? ¡Hostias! Duro esto, ¿eh? Vale, bien ¿Arma nueva? ¡Uy, lo que pega esto! ¡Pega que flipas esta arma, eh! ¡Pega que flipas esta arma! ¡Está roto! Vale ¿Romper el pozo? Negativo Aquí nada Vale Vale, por ahí hay un camino ¿Eh? ¿Qué es eso? Pickletons Uno de tres ¿Eso qué es? Vale Vale, hay una puerta Para algún lado Aquí hay un dinero Hostia, los mapas son grandes ¿Verdad? Hay que hacer La barrera roja Ahora Aquí también se puede entrar Me cago en la puta Y aquí hay otro camino Este mapa Este mapa también Hay que pasárselo En dos minutos ¿O qué? ¿Te imaginas? ¡Otra puerta! ¡Tío! Vale Vale, tenemos esa puerta Tenemos aquí una llave No sé si hay algún secreto por aquí No tengo ni idea La puerta Aquí había una entrada, ¿no? Lateral ¿Dónde estaba? ¿Era aquí? Aquí Tramp Loco Es un laberinto Gente, es un laberinto Vale Un secreto A ver si va a haber otro aquí Me muevo, por favor Secret found Ok ¡Otro secreto dentro! ¡Otro secreto! Y un pigleton ¿Hay otro secreto? Un secreto dentro Dentro de otro secreto Vale ¿Cómo vamos para arriba? Para arriba Ok Ok Ok, hemos terminado esta zona Me queda esta puerta, por ejemplo Vine por aquí, ¿verdad? Sí Ahí hay una llave No hay nada en los sacos Aquí hay algo, ¿eh? Bueno, rompible Llave Llave de bronce Llave de puto bronce Vine por ahí Vale Hay que explorar por ahí también Por aquí damos una vuelta Nada más De lo joven Aquí hay otro pasillo Esto es algo, ¿no? ¿No? Joder, pues lo parecía ¿Y aquí? No, aquí no hay nada Buena habitación esta Pues... Es por aquí, ¿no? Vale No me queda magia Con la... Con el anillo Otra llave Muerto ¿Cómo saco? Aquí Te ha roto el báculo, ¿eh? Juntito Entiendo que eso nos ha abierto la puerta de allí Joder Me lo acabo Joder 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 Era Aquí, ¿no? Joder Como para acordarte ahora De cuando consigas la llave del tesoro, ¿eh? Hey, ¿y estos de dónde han salido? ¿Estos de dónde han salido? ¡Qué perros, tío! Estos pilares se pueden romper ¿En serio? ¡Qué falso! Joder Me muero, ¿eh? El mapeado del juego es una pasada Las cosas como son El mapeado del juego es tremenda virguería, ¿eh? Se han sacado la polla Quizá un poco laberíntico Quizá un pelín largo Para un juego de este estilo Pero a mí particularmente Me está molando un montón, ¿eh? Ya me... Solo espero de corazón que haya voces Quiero putos voces Vale Eh... Podemos abrir esta puerta Que quizá sea el final y todo, ¿eh? ¿Llave del tesoro? Gold gate He pillado llave dorada ¿Será para la del tesoro? No Vale, ¿y qué coño? Ese mojo la llave dorada, chicos Me he dejado algún camino extra, ¿eh? Lo sé Pero ahora para encontrarlo Los caminos que me faltan Son inescrutables Vale Simplemente hay que deshacer un poquito el camino Por aquí seguramente hay alguna puerta ¿Qué es eso? Me quedé sin maná ¿Qué hijo de puta? Te roba todo, ¿no? O sea, pero mira Te suelta un montón de cosas Me ha recargado todo el maná Del... Del anillo de fuego Ok Pues... Esta barrera hay que tumbarla Mira, por aquí no he ido A ver si por aquí abre una entrada secreta Para algún lado Joder, con las antorchas estas Las chimeneas, que diga Vuelto Otro cofre del tesoro, tío Vale, aquí no tendrán que dar la llave del tesoro, ¿no? Para poder abrir todas estas cosas Oh, no Vale, por aquí no había nada, ¿no? Vale, aquí tiene que haber algún secreto Que la puedes mover y todo El último Bonus level La capa verde Capa de invisibilidad Este juego es la polla, tío Vale, pues entonces aquí no había nada, ¿no? Nada interesante Vale, queda esa puerta de allí Queda esa puerta y... Ninguna otra más, ¿eh? Ah, por allí hemos ido Espérate Por aquí no hemos ido todavía, tú Por favor, quítate en medio Solo faltaría que me mataran las ratas apestosas estas Que habrá abiertos a eso Ah, ha quitado los fuegos Vale Queda la puerta de arriba, ¿eh? Me acuerdo No os preocupéis Dios ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Ok ¿Qué ha pasado ahí? Ah Porque explota todo, coño Vale No sé por qué explota todo Ok Vale Vale, quedaba esto, ¿verdad? Mapa Mapa El mapa, ¿sabes? A estas alturas Ahora lo hago por aquí Es que mira, te marca como que hay algo aquí Pero no es nada realmente Pues ahí está Vámonos a la barrera roja Es para allá Guau, 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 guau Guat, 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 guat Se rompe todo, se rompe todo Se ha caído todo el castillo No puedo acceder por aquí para nada Salas secretas Nada, ¿no? No 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 more mana Esto tiene que ser el final del nivel, ¿eh? Vale Muere, perro ¡Qué juega real, tío! Me faltaron 7 secretos 124 enemigos, los maté a todos Me faltaron 7 secretos ¿De dónde vas? 7 secretos Hunting ground Hay enemigos nuevos, ¿eh? Cerretes Ah, no Este es el bonus, ¿no? No Creo que no me atacan Ah, este es el nivel bonus Ey, lanza de hielo Tengo que pillar Tengo que pillar las cosas del suelo también O matar a todos los herretes sin más, ¿no? Bueno, a todos no creo Oh, igual sí Lo maté a todos Ah, ya está Gracias por jugarla Buah, me ha parecido Mira, que uso el level también Level editor Esto es una pasada de juego, chicos Me ha encantado Me ha encantado Juegaso Juegaso Así que nada Os recuerdo, ¿vale? Comentadme sobre los vídeos Suscríbete Deja tu like, cojones No cuesta absolutamente nada Pásate por el canal secundario Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido una pasada Deja tu like Chao ¡Gracias!